Hola, videíto rápido. Miren lo que recibí. Acabo de recibir el nuevo perfume Fátima Velvet Love. Ya yo lo abrí. Esto está divino. Mira. Aparte que la caja es súper, 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 súper linda. Mira la belleza. Esto está para comérselo. Se lo juro que está divino. Yo abrí la botella. Mira la botella. Qué cosa más hermosa. ¿Tú sabes qué es lo mejor de este perfume? A lo que huele. Este perfume huele a passion fruits maracuyá en algunos países. Y tiene lilis vainilla de caramelo. No. Olvídate. Después de esto, apague y vámonos. Esto está divino. Y mira la cosa más tierna con esto que le cuelga. Mira. No he mirado todavía, pero alguien me dijo que las rositas que vienen aquí son jabón. Cuando compruebe si son jabón, hago otro video. Porque lo acabo de recibir. Lo recibí el correo. Vine y lo abrí porque está divino. Mira, yo me lo eché. Y bastante. Esto ya. No, ya. Yo. Qué perfume caro. Pague 22 pesos. 22 dólares. Para los que están afuera. Está divino. De verdad que sí huele. Esto es inspirado en dos perfumes. Este está inspirado en Jimmy Choo, Ross Passion y está inspirado en Vinscamuto Fiori. Yo tengo el Vinscamuto Fiori. Luego les hago la comparación, pero mira. Esto está. Corre. Compra. Barato. Divino. Huele. Dura. ¡Chau!